La obra empieza con los recuerdos del narrador cuando era niño. Nos muestran los dibujos que realizaba y nos habla de su relación desde niño con la gente adulta. Inmediatamente después nos enteramos de que el narrador se convirtió en un aviador. Y nos cuenta una de sus experiencias como piloto. Un día, mientras piloteaba sobre el desierto del Sáhara, su avioneta se descompone y tiene que aterrizar forzosamente en el desierto. Sin personas cerca o medios para comunicarse, tiene que reparar el avión solo. Es aquí cuando aparece de repente un niño de cabellos dorados. A ese muchacho que decía venir del espacio del asteroide B612 y que nunca dijo su nombre, lo llamó El Principito. Y así comienza la amistad entre el narrador y el principito. Un niño que hacía muchas preguntas y que le contaba sus historias interplanetarias con faroleros, rosas, geógrafos, baobabs, zorros, reyes y ábaros. El libro se basa en partes de la biografía del escritor, como su carrera de aviador y su caída en medio del desierto. Este suceso sirvió como base para la escritura de El Principito. Quizá uno de los pasajes más recordados de El Principito es la dedicatoria inicial, igual de poética que todo el contenido del libro. La dedicatoria a León Bert, novelista, periodista, crítico de arte y mejor amigo de Antoine, se convertiría en una de las dedicatorias más recordadas de la historia. A León Bert Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa porque esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Y tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria. A León Bert Cuando era niño Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. El Principito fue publicado en abril de 1943, tan solo un año antes del fallecimiento del escritor. En julio de 1944. 4 O o o O o Gracias por ver el video.